Anoche tan pronto terminó la manifestación que transcurrió en completa calma, los encapuchados bloquearon vías, rayaron paredes y se enfrentaron con unidades del ESMAD que capturaron a varios de los vándalos. Fueron 30 las personas conducidas a una estación de policía en donde algunos fueron judicializados y a otros se les impusieron comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia. La policía destacó el comportamiento de quienes salieron a marchar en medio del respeto y la tranquilidad e inclusive evitaron a toda costa que los encapuchados se involucraran en la protesta social. Estos mismos se incomodaron y no toleraron cuando observaron que encapuchados pretendían generar desmanes y afectar la propiedad privada y hasta el patrimonio, que es lo público, el que le corresponde a todos los habitantes. El gobernador de Santander y el alcalde de Bucaramanga, quienes se subieron en el puesto de mando unificado, aseguraron que la policía actuó de acuerdo con los planes establecidos y dieron fe de que en ningún momento hubo abuso de autoridad. Al respeto y a la garantía de la vida, de los derechos, como lo ha hecho hoy nuestra Policía Nacional con ese dispositivo que se ha dispuesto. La policía actuó con rigor contra el vandalismo de acuerdo con todos los protocolos, dando todas las garantías y esperamos que en las próximas oportunidades que haya este tipo de manifestaciones no tengamos estos hechos. Varios establecimientos comerciales de la Carrera 27 terminaron con los vidrios rotos tras ser atacados a piedra por los vándalos.